Una buena noticia para la población que supera los 65 años de edad de la zona sur, ya que podrán recibir el carnet de Ciudadanos de Oro en su domicilio, eso tras una disposición adoptada recientemente por la CACA Cosalicense Seguro Social para facilitar la obtención de este documento. Para tener este beneficio, el interesado lo tiene que solicitar mediante una llamada telefónica al número 25391590 y aportar algunos datos de suma importancia, tales como la dirección exacta de la vivienda y número telefónico. El carnet llegará por medio de correos de Costa Rica. La Caja tomó esta decisión respondiendo a la política actual hacia los adultos mayores. Esto le facilita a los adultos mayores que no se pueden trasladar a solicitar el carnet Ciudadano de Oro a través de la plataforma de servicios del área Ciudadano de Oro, cuyo teléfono es el 25391590. Ellos dan los datos por la vía telefónica y el carnet le llega a su domicilio. Los portadores de este carnet obtienen una serie de beneficios, entre ellos descuentos por compras en cerca de 2.000 comercios. También pueden asistir a diferentes talleres que ofrece la institución, como en hidroponía, manualidades, manejo de duelo, uso del tiempo libre y otros. El tener el carnet Ciudadano de Oro tiene mucha importancia, además de que los identifica como grupo, como Ciudadanos de Oro, les facilita obtener los descuentos en los diferentes comercios y servicios y que les den una atención preferencial, porque si bien es cierto, en la actualidad esto no es un requisito, el tener el carnet Ciudadano de Oro sí los identifica y les facilita a los adultos mayores los beneficios que mencioné anteriormente. ¿Cómo pueden identificar los adultos mayores los negocios identificados? Generalmente hay un sticker pegado donde dice que es afiliado al programa Ciudadano de Oro, eso quiere decir que tiene firmado un convenio de descuento con la Caja Costarricense del Seguro Social y de lo contrario, si no está visible, ellos pueden preguntar al comercio que si tienen el descuento al adulto mayor. En la institución consideran importante trabajar el intercambio intergeneracional para que el adulto mayor no se excluya de la familia, la comunidad y la sociedad en general.